el disco porque se llama le voy a preguntar para reírla ok charly charly garcía y pedro osnar se juntan a cerca a fines de los 80 y empiezan después de ser un girán y empiezan a hacer el tango y hicieron tango 1 tango 2 y cuando iban a hacer tango 3 lo convocan a cerati con el llegaba no nos volvieron combinar para hacerlos juntos entonces condicionó el disco charly dijo bueno pongámosle tango 4 porque tango 3 era con gustavo me gustó me gustó me gustó de tango 5 vamos vamos a darle un poquito después de todos ustedes chicos yo quise fin y era más yo quise más no había fin lo que yo quise encontrar estaba atrás sino aquí desde las sombras no vi las sombras y no vi luz no voy a llorar si nadie me acompaña no voy a dejar ni un camino sin andar aunque es el fin del amor yo he visto el fin del disfraz yo quiero el fin del dolor pero no hay fin siempre hay más no existe sombra no existe culpa no existe cruz no voy a esperar las caras que yo extraño no voy a dejar que el destino hable por mí y en medio de las lluvias del invierno no hay tiempo ni lugar yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien yo tuve el fin y era más yo tuve más y era el fin yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti crucé la línea final por tu amor tan fuerte como el no amor tu amor para volar un mundo mejor tu amor me enseña a sentir tu amor me enseña a vivir tu amor yo tuve el fin y era más yo tuve más y era el fin lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí seremos salvos por nuestro amor oh 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 oh